¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es la vida Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam El Castillo Embrujado Vamos a jugar algo divertido ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Debemos buscar un refugio! Oye, los dozos no están aquí ¿Qué es lo que hacen aquí? Pobrecillos Tienen frío Tienen miedo de la tormenta No se preocupen todos Solo son truenos y relámpagos El clima no puede lastimarlos Oh, ¿eso también es el clima? No, no lo creo La fábrica se está obstruyendo ¡Ay, no! Si la fábrica se detiene Todo Jumbo se congelará Vamos, vamos Hagan que la fábrica de música Continúe Bien, no volverán a trabajar Hasta que detengamos Lo que causa ese ruido raro ¡Sí! Debemos descubrir Qué hace ese ruido ¡Ah! 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 Lo siento La música hace que me relaje un poquito ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Bea! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿De dónde viene? Parece que él se acerca. ¡No puede ser un rayo! ¡Es algo más raro! ¡Tal vez es un alien o un monstruo! ¡Es cierto! ¡Puede ser algo malo! ¿Qué viene hacia acá? ¡Solo es un sonido! ¡Un sonido no puede lastimarnos! ¡Un fantasma puede lastimarnos! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma puede lastimarnos! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Nos iremos juntos! ¡Pelo! ¡La fábrica! ¡Es el fantasma de nuevo! ¡Ah! ¡Ese fantasma es un poco torpe! ¡Se tropeza con las cosas como yo! ¡Yo sé cómo atraparlo! ¡Sí! ¿Cómo? Imaginemos que este es el fantasma. ¿Una ficha? Por eso dije imaginemos. Pon atención. Colocaremos cosas a lo largo del pasillo. Aquí, aquí, aquí. ¿Fichas? ¡No! ¡Cosas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Imaginemos! ¡Muy bien! Cuando el fantasma venga al pasillo, tropecerá con la primera. Después golpeará la segunda en la tercera y al final caerá la trampa. ¡Sí! ¡Por Chambo! ¡Oh! ¡Sin! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ser! ¡La trampa era infalible! ¿Cómo lo atraparemos? Con valentía, Gumo. Ese fantasma no me asusta. ¡A mí tampoco! ¡Le daremos una lección! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ah! ¿Es hora del desayuno, querida? ¡El fantasma! ¡Sólo era el rey! ¡La fábrica! ¡Lo olvidamos! ¡Lo salvamos por poco! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Superamos nuestros miedos y salvamos a Jumbo! ¡Salvamos a Jumbo! No, no tengas miedo. Nosotros no hay nada que temer. No, no tengas miedo. El miedo va a desaparecer. Si le das la vuelta. ¡Lo verás! Si le abres la puerta. ¡Sí! ¡Por favor! Verás como el miedo se transforma y nada te vuelve a asustar. Y si ves un fantasma, acércate y verás que en realidad es una manta blanca encima de papá. Y cuando un perro se inquiete, logramos sin parar. Corras ahí y verás que sólo quería jugar. Muy pronto vas a ver que el miedo ya se va. ¡Vamos, Jumbo! ¡Vamos, Jumbo! Silencio, Jumbo. Rita no puede saber. ¡Boo! ¡Aaah! 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 ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡No olvidaron su sábana! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jelly Jam! ¡Esto es Jelly 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 Jam! ¡Es un increíble momento! ¡Para empezar a pensar que algo grande y sorprendente va a pasar! ¡Es un gran acontecimiento! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Hola! ¡Este es mi juguete nuevo! ¡Es increíble! ¡Ya puedo tirar todos mis juguetes viejos! ¡Miren! ¡Puedo hacer muchos giros! ¿Pero saben cuál es la mejor parte? ¡Que caben dos! ¿A qué te refieres? ¿Nosotros? ¿Podemos usarlo? ¡Por supuesto que no! ¡No es nada! ¡Estoy bien! ¡Adiós, niños sin juguetes nuevos! ¡No es nada! ¡Estoy bien! ¡No es nada! ¡Estoy bien! ¡No! 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 ¡Es mío y no voy a prestárselos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! 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 es la gran caja. Esta es una caja infinita y yo soy el único que puede sacar algo de aquí. Ahora jamás podrán sacar mi juguete nuevo. Yo voy a ponerle un candado. No se atrevan a acercarse a la caja hasta que yo regrese. ¡Bumo! ¡Mira! ¡Mi brazo desapareció! ¡Ten cuidado! ¡El rey dijo que no debíamos acercarnos! ¡Pelo con cabeza! ¡Pelo sin cabeza! ¡Con, sí! ¡Con, sí! ¡Con, sí! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Pelo, jugueta, bebeludo! ¡No! ¡Espera! ¡Voy por ti! ¡No! ¡Oh! ¡Entraste! ¡Pelo! ¡Estás bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta caja es muy grande! ¡Hola! ¡Hola! ¿Lo tenemos? ¡Eso fue fácil! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Para pa pa! 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 ¡Ahora ya puedo! ¿Dónde están? No me importa. No dejaré que nadie se acerque a las capas. Esta sin duda es la caja más divertida en la que he estado. Pero debemos volver. Creo que la salida está por... ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Estamos perdidos! ¡Ya no necesitaré estos! ¡Ah! ¡Toca música! ¡Esos dos están esperando que me aparte un momento! ¡Mala suerte! ¡Mis sentidos son agudos y controlo cada movimiento! ¡Hola, querido! Vine a avisarte que ya está la cena. ¡Ah! ¿Qué hace tu gran caja aquí? ¡Dámela! 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 ¡Estoy cuidando mi juguete nuevo! ¡Fuerzas enemigas conspiren en la oscuridad para llevárselo! ¡No me digas que uno de los niños te pidió jugar con tu juguete nuevo y tú no lo dejaste! ¿Qué? ¡No! ¡No fue uno! ¡Eso espero! ¡Porque un rey que no comparte no puede ser un buen rey! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡No soy un buen rey! ¡Dodo! ¡Tráeme al niño con el diente y al otro que tiene casco! ¡Diles que el rey los dejará jugar con su juguete nuevo! ¡Ey! ¡Soy un rey malo! ¡Dodo! Toca buena música, por favor. Estamos perdidos. Nunca encontraremos la salida. Hala de preocuparte. Encontraremos la salida al final. No lo entiendes. Esta caja es infinita. Tú no sabes lo que es la infinidad. Infinidad. No hay principio ni final. ¿A eso le llamas música feliz? Solo me está deprimiendo. Estamos atrapados, atrapados, atrapados. Espera. Creo que escucho música. Espero que sea buena, porque tendremos que escucharla durante toda la eternidad. ¿No lo entiendes? Esa música viene de afuera de la caja. Suena que viene de allá. ¿Qué? ¿No aparecen? ¿Ya buscaste en todos lados? ¡La música ya no se escucha! ¡Oh, no! Abandonaron el planeta porque no quise compartir mi juguete con ellos. Perdónenme, Bongo y Camo. Yo no merezco ser rey. Me iré tan bien como a un juguete viejo que ha sido desechado. Usaré mis gafas de la vergüenza. La música se detuvo. ¿Qué hacemos? La música se escuchaba más fuerte por aquí. Debe estar cerca. ¿Pero cómo reconoceremos la salida? ¿Qué clase de forma tiene? ¡Mira! ¡Esa forma! ¡Ah! ¡Ah! Y... supongo que es mi culpa. La verdad es que solo quería que sintieran celos. Y eso no es algo que deba hacer un buen rey. Entonces, supongo que... lo siento. La verdad es que fue culpa nuestra. Nunca debimos tomar tu juguete nuevo sin tu permiso. Bueno, ya no podemos hacer nada. Están rotos los asientos. ¡El Rey tiene una idea! Somos, somos un equipo. De buenas estrategias. Nadie nos puede ganar. Somos la mejor pandilla. Juntos es más divertido. ¡Sigue, sigue, sigue! Jugar, correr y cantar. Jelly Jam ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar. Es... Es... Un gran acontecimiento. Es... Es nuestra oportunidad. Juntos vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacerlo. Y nadie nos va a parar. ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! Este es Jelly Jam. ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! Este es Jelly Jam. El cumpleaños de la reina. ¡Oh! Mi pobre y melancólica reina. Desde que su planta de bambú musical se marchitó, se puso muy triste. ¡Y ya no me hace el desayuno! ¡Sí! Debo hacer algo para animarla. ¡Eso es! ¡Una fiesta de cumpleaños sería perfecta! ¡Sí, lo sé! ¡Algo como... ¡Oh! ¡El rey tiene una idea! ¡El cumpleaños de la reina es mañana! Voy a darle el mejor obsequio de cumpleaños de la historia de Chambo. ¡Todos, a trabajar! ¿Qué es esto? ¡El mejor obsequio de cumpleaños de todos! Como saben, la reina ha estado triste desde que su planta de bambú musical se marchitó. Por eso, quiero que mañana sea el mejor cumpleaños del mundo. ¡Y yo voy a obsequiarle esto! ¿Tú vas a darle unas cortinas? No son las cortinas, sino lo que está detrás de ellas. Escuchen. Mañana la reina estará en el jardín pensando en su planta de bambú musical, cuando un dodo le pedirá que entre al castillo. ¡Ya vuelvo! Dirá ella. Aunque no hay nada en el mundo tan hermoso como mi planta de bambú musical. Luego regresará al trono real y se sorprenderá de ver a su rey apuntando hacia estas increíbles cortinas. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Preguntará ella sorprendida. ¡El mejor obsequio de cumpleaños de todos! ¡Es el mejor obsequio en el mundo para la mejor reina del mundo! ¡Ella jalará la cuerda dorada y... ¡Tarán! ¡Este obsequio es horrible! A la reina no le gustará. Ella es mucho más elegante. ¡Ella es la reina! Y sé exactamente cómo debe ser su obsequio de cumpleaños. ¡Escucha! Mañana la reina estará en su jardín extrañando su planta de bambú musical. Cuando un nodo aparecerá y le pedirá que regrese al castillo. ¡Sí, vuelvo! A pesar de que nada me quitará esta tristeza que está dentro de mí. ¿Qué? La reina no habla así. ¡Claro que sí! Todas las reinas hablan así cuando están tristes. Ella vendrá aquí y se sorprenderá de encontrarme sentada frente a ese hermoso juego de género. ¡Ay, el té es lo mejor del mundo! ¿De qué favor eres? Dirá ella y luego yo contestaré. ¡De todos los sabores del mundo! Pero esta tetera y marginal hace el mejor té, porque es del sabor que tú quieras. Y ella se reirá y me pedirá que le sirva su té y estará muy feliz. ¡Esa será la mejor fiesta de cumpleaños del mundo! ¡No le gustará! ¡Claro que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Sí, bueno, ambas ideas son muy buenas. Sin embargo, ninguna es correcta. ¿Qué? ¡Mi último invento será el obsequio de cumpleaños perfecto para la reina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escuchen! Mañana, la reina estará en el jardín extrañando su planta de bambú musical, cuando un dodo le pedirá que entre al castillo. ¡Irre! ¡Pero nada podrá quitar de mi mente mi hermosa planta! Ella vendrá aquí y se sorprenderá de escuchar a todos los niños jugando afuera, caminando hacia la ventana donde podrá verlos jugar y divertirse mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojalá pudiera pasarla igual de bien! Diera ella, luego yo le mostraré mi último invento, el líquido del rejuvenecimiento. Mi fórmula ultra secreta querrá que la reina vuelva a ser joven. Y que vuelva a ser la niña divertida que hará antes para que todos podamos jugar juntos. Y será el mejor obsequio de cumpleaños del mundo. ¡A ella no le gustará eso! ¡Mucho mejor! ¿Cómo rey yo planearé la fiesta de cumpleaños? Como siempre, lo mejor es para el final. ¿Cómo ya sabemos lo que le gustará a la reina? ¡Mi pintura! ¡Mírenla! ¡Extraña su planta de bambú musical! ¡Y solo hay una cosa que puede animarla! ¡Mi pintura! Escuchen, mañana la reina estará en su jardín pensando en su planta de bambú musical cuando un dodo aparecerá, pero no le pedirá que regrese al castillo. ¿No? ¡No! El dodo le dirá que sus días de tristeza llegaron a su fin, que lo que necesite está al alcance de sus manos. El dodo le pedirá que olvide sus plantas de bambú musical. Y junto con el hombre Jumbo y el hombre cómplice se convertirá en la gran reina Jumbo. ¿Qué tal? Con su robot destructor formará un equipo con... ¡El hombre Jumbo y el hombre cómplice! ¿Qué? ¿Se fueron? Están celosos, pero ya verán que a la reina le gustará más nuestra idea. ¡Por supuesto! ¡Ay! ¡Ya le gustará mi fiesta de té! ¡El robot ya está listo! ¡Ya es un robot cuando puede ser joven de nuevo! ¡Oh, se ve muy triste! ¡Déjame ver! Parece que no quiere irse. Le bebe mucho a esa planta. ¡Era su favorita! Ella ama las plantas más que cualquier otra cosa en este mundo. Así como yo amo mi desayuno. Las plantas son lo que más le gustan. Esa es lo que a nosotros nos gusta. Y olvidamos lo que a ella le gusta. Es tan malo. ¡Ay, cielo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Y qué hacemos ahora? Esta será la peor fiesta de cumpleaños del mundo. ¿Alguien tiene una planta? ¡Ay, no! ¡El chico está hecho de plantas marchitas! ¡Hongo! ¿Se te ocurre una idea? ¡Vamos a blañar, niño! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡GHH!!! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué es esto? ¡Feliz minsados! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Rápido, rápido! ¡Ven! ¡Tira de la cuerda, rápido! ¡Tira de la cuerda! ¡Vamos! ¡Tira de la cuerda! ¿Qué es? ¡A la surpresa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Mi planta de bambú! ¡Ah! ¡Cómo lo hicieron! ¡Feliz cumpleaños! ¡Todos juntos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! Este es el segundo mejor regalo del mundo. ¿Cuál es el primero? ¡Ustedes! ¿Incluso mejor que ser un superhéroe? ¡Mucho mejor! ¡Están ahorcándome! Porque tú eres genial Sencillamente genial ya la la... le ha... como, la la... ¿Tú siempre fuiste genial? ¡Jelly Jam! Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Mi pequeña reina Repasemos el plan por última vez para que todo funcione a la perfección A las 3 de la tarde bajo un sol radiante Un dodo gigante buscará un lugar fresco para tomar la siesta Encontrará un lindo lugar en la sombra Que estará estratégicamente colocado y hecho Por nuestra plataforma de camuflaje Lo último en tecnología avanzada Usando los sujetadores Ataremos el dodo al AVE 0001PG Nuestro nuevo avión También es lo último en tecnología avanzada A nuestra orden El dodo correrá y nos subirá a la plataforma Ganaremos suficiente altura Y volaremos a donde queramos ¡Woo! 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 Oye, ¿pero qué haremos para que el dodo corra cuando lo necesitemos? Susténlo Un poco más alto Un poco más Más alto No tanto Perfecto Sabotaje Velo, esto es muy peligroso No voy a dejar que lo hagas ¡Pero llevamos preparándolo todo el día! ¡Lo sé! Llevo todo el día esperando que muestres un poco de sentido común. Este es un día decepcionante para todos. ¡Eso no es justo, reina! Además, es seguro. Bueno, ya veo que el experimento falló. ¡Sí! ¡Estábamos a punto de estar arriba! ¡Oh, velo, velo! Muy bien, chicos. Ya es tarde. Es hora de ir a la cama. ¡Siempre es la misma historia! ¡Qué molesto! La reina siempre lucha a perder. ¡Pelo! ¡No hagas esto! ¡No hagas aquello! ¡No! ¡No es justo! Estoy totalmente de acuerdo, Pelo. ¡Oh, mira! ¡Una estrella fugaz! Si pides un deseo, se volverá realidad. ¡Deseo que la reina sea... ¡Niña! ¡Buenas noches, Guma! ¡No! ¡Reina! ¿Qué pasa? La reina se convirtió en una niñita. ¡Esto se va a poner feo! ¡No dejen que su rostro los engalle! Cuando era una niñita, la reina era la peor de todas. ¡Este es el fin! Vaya, vaya, vaya. La reina es niña de nuevo. Esto parece obra de una científica loca. ¿Verdad, Mina? ¿Qué? Yo no tuve nada que ver con esto. No tienes pruebas. Además, pudiste ser tú. ¡Deja en paz a mi mejor amigo! ¿No es su culpa que deseara que la reina fuera una niña de nuevo cuando vio la estrella fugaz? ¡Gracias, Gumo! ¿Qué? ¿Deseaste que la reina fuera una niñita de nuevo? ¡Sí! ¡Entonces tú lidia con ella y cuídala hasta que este día se termine y vuelva a crecer! ¡De acuerdo! ¡Yo cuidaré de ella! ¡Oh, oh! ¿Puedo cuidar de ella? ¡Claro! ¡Hola! Reina, vamos a divertirnos mucho. Tomaremos el té, jugaremos con la princesa y perseguiremos todos. ¿No suena divertido? ¡Ya me libré! ¡Es toda tuya, Velo! ¡Reina! ¡Reina! ¿A dónde vas? ¡No! ¡No te muevas! ¡Déjame subir! ¡Ya casi llego! ¡No te muevas! ¡Guau! ¡No te muevas tan rango! ¡Guau! ¡Guau! ¡Reina! ¡Guau! Aguanta. Solo te quedan 12 horas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Belong! ¡He estado buscándote! ¡Yo también quiero jugar con la reina! Es un poco tarde, Gummo. Creo que debería llevarla a dormir. ¡Pero ella no parece cansarse! ¡Esta noche la reina se volverá adulta de nuevo! ¡Eso espero! ¡Yo ya no lo soporto! ¡Deberíamos aprovechar que es una niña y llevarla a volar en nuestro invento! ¿Estás loco? ¡Esta niña pequeña no va a subir a esa máquina! ¡Algo puede salir mal! ¡Imagina si pasara algo durante el vuelo! ¡Que la máquina se cayera del cielo y ella saliera lastimada! ¡Lo mismo con nosotros! ¡Eso es lo que hubiera pasado si la reina no nos hubiera detenido! ¡No! ¡No quiero despertarla! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias, reina! ¡Ya volviste a la normalidad! ¡Reina! ¡Ya volviste a la normalidad! ¿Sabes qué? Creo que ya entiendo por qué a veces no nos dejas hacer algunas. Bueno, algunas cosas. ¡Me alegra escuchar eso, Velo! ¡Velo, Velo! ¡Encontré una gran pendiente! ¡No creé dar lo inclinada que es la llamada! ¡No me acuerdo! ¡Vamos a deslizarnos! ¡Kuma, tal vez no lo entiendas ahora! ¡Pero lo entenderás cuando crezcas! ¡Lo hice por tu propio bien! ¡Bueno, Velo! Hubiera sido suficiente una pendiente más pequeña. ¡Gumo! ¡Gumo! ¡Espera! ¡No debí romper tu treneo! ¡No debí romper tu treneo! ¡No debí romper tu tiempo! ¡Es un increíble momento! ¡Para empezar a pensar! que algo grande y sorprendente va a pasar. Es un gran acontecimiento. Es nuestra oportunidad. Juntos vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacerlo y nadie nos va a parar. La Fiesta Sorpresa Y la abuela le dijo, ¡Pero qué dientes tan grandes tienes! Y el lobo le dijo, ¡Son para besarte mejor! Y después de decir esto, el tierno lobo se acercó a la abuela y la besó. Y así fue como el lobo se casó con la abuela y vivieron felices para siempre. Buenas noches, Casco. Te leeré otra historia mañana. Espero que duermas bien. Es muy temprano y hay mucha luz. Es muy temprano y hay mucha luz. ¡Es mi cumpleaños! 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 ¡Y también este es tuyo! ¡Oh! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Oh! ¿Este obsequio es para mí, Velo? ¡No, no, no, no! ¡No puedo aceptarlo! ¡Oye! ¡Tú no eres mi casco! ¿Dónde está? ¡Casco! ¿Casco? ¿Casco? ¡Casco! ¡Casco! ¿Dónde estás, Casco? ¡No lo encuentro! ¡No! 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 ¡Velo! 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 ¡Gumo! ¡Mi viejo amigo! ¿Qué pasa? ¡Mi casco está perdido! ¡Mi casco está perdido! ¿El casco? ¿Qué casco? ¡El casco de humo! ¡Ah, sí! Creo que ya puedo recordarlo. ¡No puedo creer que es de todos los días! ¡Esto me pasará hoy! ¿Qué hay de especial el día de hoy? ¡Ah! ¿No sabes qué día es? ¡Eh! ¡Es mi! ¡No llores! ¡Es mi! ¡No llores! ¡Cumplea! ¿Qué dices si buscamos ese casco? ¡Pero no puedo andar por ahí sin mi casco! ¡Tarán! ¡Reemplazo temporal! Lo siento. Fue lo mejor que pude hacer con las prisas. ¿Por qué no le preguntamos a Mina si lo ha visto? ¡Ella lo sabe todo! ¡Ah! ¿Pero para qué distraemos a Mina? ¡Podemos encontrarlo nosotros! ¡Pero ya llegamos! ¡Hay que preguntarle! ¡Muy bien! ¡Como quieras! ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Mina! ¡Tienes visitas! ¿Advertencia? ¿Por qué? Bueno, ya sabes. Podría estar trabajando con algo explosivo. ¡Oh! ¡Yo no creo que esté aquí! ¡Deberíamos irnos! ¡Nina! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Mina! ¿Has visto mi casco? ¿Tu casco? Jamás lo había notado. ¿Puedes creerlo? Al menos tú sí sabes qué día es hoy, ¿no es cierto? ¡Oh! ¡Ah! 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 Lo siento. ¿Qué me decías? ¿Entonces tú no sabes qué día es hoy? ¿Hoy? Es como cualquier otro día. Bueno, Mina está ocupada. Debemos irnos. Ustedes están tramando algo. ¡Mirra! Un dodo está usando tu casco. ¿Ah? ¿Dónde? No lo veo. Yo vi al dodo salir volando. Deberías buscar tu casco en otro lado. Deberías buscar tu casco en otro lado. Deberías buscar tu casco en el Brasil. Teberías buscar tu casco en un mundo. Y, la verdad, no es un duro. Teberías buscar tu casco en los lunes de la ciudad. No se puede pasar. ¡Ach! Un duro. El duro. El duro. Un duro. El duro. El duro. El duro. Un duro. Un duro. Un duro. Un duro. Un duro. ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasa, Gummo? Todavía no recuerdas qué día es hoy. ¡Ya sé! ¿En serio? ¡No, Rita! ¿Cómo estás? Oye, déjala hablar. ¡Ritita! ¿Qué día es hoy? El día en que Gummo sopla. No, no sopla. ¿Sí sopla? No. ¿Sí? No. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Déjate, Gummo, Rita! Ustedes están actuando muy extraños. ¡Y ni siquiera saben qué día es hoy! ¿Ah? La fiesta está lista. Alto. Traigan al sujeto. Alto. Firma. Mina. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Cómo? Estabas imaginando cosas. Escucha, estás bajo mucho estrés por todo esto del día especial. Tal vez debes descansar. Creo que no estoy cansado. Sí, estás cansado. No, no estoy cansado. Sí, estás cansado. ¡Que no estoy cansado! ¡Que sí! ¡Estás cansado! ¡No estoy cansado! No, no estás cansado. ¡Sí, sí, estoy cansado y me voy a casa! No me importa si no recuerdan mi cumpleaños. Yo me divertiré solito. Yo solito. No, 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 no. ¿Te gusta? Fue difícil distraerte mientras la preparábamos. Pero en realidad fue idea de velo. No, entonces no olvidaste mi cumpleaños. ¿De verdad creíste que olvidaría el cumpleaños de mi mejor amigo? ¡Oh! ¡Y aún hay más! ¿Ah? ¿Más? ¿Oh? ¿Un obsequio? ¿Para mí? No, 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 no. No puedo aceptarlo, Belito. Sí, puedes. Sí, puedo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Sí! ¡Mi... ¡Mi casco! ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Sabemos que no debimos tomar tu casco, pero sabemos cuánto te gusta. Así que le hicimos unas mejoras. ¿Mejoras? ¡Manos mecánicas! ¡Una antena y altavoces! ¡Y un lindo jardín, Chapo! Pero aún no has visto la mejor parte. ¿Algo mejor que el jardín? ¡Mucho mejor! ¡Es el mejor cumpleaños de mi vida! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto. Quedan tantas aventuras por vivir. Muchas más canciones para ti. ¡Es tu chelita! ¡Nos vemos!